El alma de acero El sultanita Más famoso de México No sé qué hace aquí, no sé por qué está aquí, pero aquí anda Está, está chulísimo ¿Dónde lo venimos a encontrar? Wow, es todo un clásico, eh Es como ver, no sé Es una joya, una joyita Está increíble Muy, muy increíble